Luz, el PIN de la Liga, asistente por servicio del PIN de la Liga, y el PIN de la Liga, y el PIN de la Paracitana, el PIN de la Liga. ¡Venemos que el PIN de la Liga, el PIN de la Liga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para celebrar el segundo juego entre las Atenienses de Manatí y la Changa de Naranjito, el domingo estuvimos en Manatí y salió por la puerta ancha el equipo de Atenienses. Una victoria la cual pone la serie 1 a 0. Esta es una serie de 5-3. El primer ganador de tres juegos pasa a las semifinales con el equipo de Corozar, que está en espera. También se comienza el juego en la serie el sábado entre Juncos y las Cangrejeras. Ya es semifinal, esta serie es semifinal también. Así que esta noche vamos a llevar la incidencia como siempre, con mucho amor y mucho cariño para aquellos que están en su hogar, especialmente los enfermos y fundadores. Y lo de las diáforas que no han podido llegar aquí a la cancha de Elito Ortega. Hago la salvedad para mis amigos de YouTube, que no tengo los derechos del autor de la música que se proyecta aquí o se transmite en la cancha de Elito Ortega. Ya que es un sistema de audio, de sonido que tiene el equipo para llevarle la música al público aquí en la Elito Ortega. Queremos dar las gracias a Dios, el Apple, por permitirnos estar nuevamente en el día de hoy en esta transmisión y por habernos permitido poder transmitir los 12 juegos de la serie regular aquí en la Elito Ortega. Ya este es el primer juego, como le dije, de los cuartos de finales. Hay bastante público, está llegando público todavía. Al extremo donde yo estoy no se ve por la cámara, pero la fanaticada de Elito acostumbra estar más a este lado que al otro extremo. Así que a disfrutar esta noche de este emocionante juego. Saludos a todas las fanaticadas, a todos los equipos que están conectados también, viendo la incidencia de este partido. Allá en Santurce está la juvenil, el juego de juvenil de las cangrejeras de Santurce y las pinkies de Corozal. Ahorita me informaron que estaban en el quinto set, ustedes por el campeonato de superior juvenil. Las changas llegaron en tercer lugar y el sábado fueron derrotadas en cinco sets por las pinkies de Corozal. Quiero ofrecerle y dedicarle esta transmisión a uno de los oficiadores de esta transmisión perenal, el ingeniero Eduardo Álvarez, que junto a su socio Guardemán siempre ha estado desde el año pasado apoyando esta transmisión. El ingeniero Eduardo Álvarez, que sobrevivió al accidente allá en Loíza, está hospitalizado. Pedimos a Dios que si es su voluntad, lo deje con vida para que pueda seguir su trayectoria como ingeniero. Aquí su negocio es A.S. Anasus en Naranjito. Tiene familia aquí en Naranjito. Anoche fue que me enteré que era el ingeniero el que había tenido ese accidente. Así que al ingeniero Eduardo Álvarez Sosa, nuestras bendiciones, nuestras oraciones, con el mero deseo de que salga de esa situación. A su familia que hay aquí en Naranjito, le decimos que estamos solidarios con ustedes y vamos a estar en oración para que el ingeniero Eduardo Álvarez salga de esa situación. También quiero felicitar a Abby, a Abigail, ya que se proclamó su equipo campeón de Airboard el fin de semana. Esta niña es la hija de Abigail y de Glenn, de Naranjito Memorial, nieta de Ivonne también. También se proclamaron campeona. Queremos felicitar al doctor José Figueroa Morales, que es psicólogo aquí Naranjito, quien es el dirigente. A los padres entregados, ¿verdad?, de estas niñas que las llevaron hasta el final, apoyándolas al campeonato. Y le llamamos un saludo especial al papá del doctor José Figueroa, negro y panchita. Entiendo que el doctor José Figueroa Morales va a ser un prospecto en el futuro de la changa, para dividir la changa. Así que con el talento que tiene de psicólogo, no se le hace difícil manejar a esa chica. Así que próximamente estaremos felicitándolo personalmente. No lo vi el fin de semana, así que doctor José Figueroa Morales y la chica de Embort. Especialmente a mi nieta adoptada, Abby, Abigail, felicidades. Vamos a llevar un saludo a la familia de Kiana Smith, allá en Minnesota. Me dijeron que oyen el juego en inglés porque usa un traductor. Eso me lo escribió la hermana de Kiana Smith, que usa un traductor para oír el juego allá. Así que nuestro saludo. También me voy a llevar un saludo a la familia de Kaila Loon, en Pasadena, California. Y a la familia de Adana Rohn, en Texas. Esas son las tres refuerzos americanas que tenemos aquí en Puerto Rico. Hemos conocido a la familia de Kiana y la familia de Kaila. Son gente espectaculares, gente humilde, muy buena. Pudieron venir a ver algunos juegos acá. Esperamos que pronto puedan regresar a Puerto Rico. Llevo un saludo también a mi primo Pascual Vázquez, allá en Carolina, que está en el 85 conectado para ver el juego hoy. Y en la transmisión del domingo, que fue a última hora, que me pidió el doctor Santini que hiciera la transmisión allá en Manatí. Pudimos complacerlo para que las fanaticas de voleibol pudieran tener la oportunidad de ver ese juego. Le dije que había tenido una experiencia negativa durante el camino de llevar la noticia a un amigo mío que su tío lo había encontrado muerto aquí frente a la cancha de Edito Ortega. Y no podía dar lato, ¿verdad? Vamos a Eri, a Eriberto, para descanse. Era un billetero muy conocido aquí en Naranjito. Se pasaba en el centro comercial de allá arriba, en Pedro Arriba. Era corredor de múltiples carreras aquí en Naranjito. Así que, nuestro pésame a la familia de Jerry Power y toda su familia, ¿verdad? Para que el señor le dé fortaleza en estos momentos, en la pérdida de su tío. Vamos a mencionar las personas y los comercios que siempre han estado oficiando esta transmisión. La vieja historia, barra y cocina. E.R. Nutri. Este es el saludo a mi hija, la doctora. Vamos a llevarle un saludo por ahí a la residente de pediatría, la doctora Angélica Nieves Rivera. Le dije a su papá que le trajera su nombre. Desde con Érico está ella viendo este juego. Hija de Javier y Madeline. Así que, doctora Angélica Nieves Rivera, va nuestro saludo de las transmisiones Peor de Nada TV. Inspiria el Matrix. Garaje de lotería y pintura de abaldo, el don. Fast Park Bolo, R Auto Safe, Sujefra Auto Park, Autobody Auto Safe, Tiempo Libre Balan Grill, Café Rústico, Bar y Asado, Ollola Pincho, Dulcería Naranjito, T.P.T. Ferretería, La Taberna Balan Grill, Autority City Cover, Decoraciones Solimari, Ferretería La Nueva Montaña, Cooperativa San Miguel en el Pueblo y en Cerro Arriba, Technology Consulting Group. Aso Gato Gelato, Barbería de Wiltshire, La Tabernaña, EAS Anastasia, Colmado el Centro, Angel Design, CL Generator Service, Promociones Tony Kitt, Licenciado Jorge Medias Rodríguez, Naranjito Memorial, SME Contractor, Ferretería Rivera Comercial, Bonus on the Road, Curvatura Clínica Quiropráctica. Tim Omar, Y.L. Salón Boutique, Bayari, J.R. Green, Laboratorio Clínico en Marí, La Esquinita de las Papas, El Limbo Restaurant, Colmado Buenos Aires, Pitos Pizza, J.R. Contrato, Super Farmacia Nueva, AM Imprenta, Illusion Lane, Farmacia Lázaro en Bayamón, GM Interior, J.C. Hydraulic, Venus Opticenter, El Paraíso del Frappé. Vamos a dar comienzo al juego. Hoy el equipo de Manatí presidió de los servicios, sacó a la jugadora Taylor Boruc y trae a la española María Priscila Sheeher. Así que María Priscila, la número 16, la vemos en la esquina, allá en la posición 5, la española no da refuerzo de Manatí. Vamos al juego. Andrea Fuentes al servicio. Vamos al juego. Vamos al juego. Vamos al juego. Pase muy bien. Remata en el bloqueo, la bola va afuera. El remate del Isisit Trombe, primer punto para Baja Peniente. al servicio Carla Santos por Manatí Adán Araya muy bien Alun le levanta el equipo ateniense remata la refuerza recién llegada a medio pocillo María Priscila la española da el segundo punto en remate al equipo madrid Carla Santos al servicio nuevamente Porto al servicio se van por la esquina Génesis la bola va afuera en el remate punto número 3 se despegan por 3 este primer set Las Ateneces al servicio nuevamente Carla Santos bastante público llegando también aquí a la Angelito Ortega Adán Aronina ya muy bien Lund contra el bloqueo la levanta Zoe la levanta en la changa Génesis contra el bloqueo la levanta en la ateniense Zaguero para Carla Santos la bloquea muy bien Zoe la remata en bola vendida el punto número 4 Pide tiempo urgente y feñito al despegarse de las ateniense la vieja historia Barri Cocina carretera 1 5 de Barrio Cedro Bajo Carioque todos los jueves y viernes con Wilmer visita nuestra página en las redes sociales para que vea las agrupaciones que alternan los fines de semana plato exquisito con el mejor chef de la montaña ambiente familiar 939-592-3491 la vieja historia Barri Cocina R Nutri necesita ponerte en forma esta es tu oportunidad de gimnasio número 1 de la montaña con trainers personales carretera 1 5 2 en el pequeño mall en la recta de la antigua galleda en Barrio Cedro Arriba en Naranjito para precios de matrícula llama al 787-869-5007 ER Nutri vamos a juego nuevamente Carla Santos a servicio corto la lleva a Estefan Lund la levanta la Chang en el bloqueo Genesis la remata la levanta la Atenencia Dinkea Preisea la refuerzo que le dije Priscila le da el punto número 5 lleva a 2 ella Carla Santos al servicio Adana Rolling la está pasando muy bien hoy Genesis Collas no la puede levantar le mandó un misil allá a la 5 no la pudieron levantar el punto número 1 para la Changa 5 a 1 cae la Luna cae la Luna al servicio llegando público todavía Lund lo hace largo vota el servicio el número 6 por error al equipo de Manatí al servicio Lissi Cintrón Lissi Cintrón por las Apenice 6 a 1 ventaja de 5 la lleva Estefanin Génesis la playsea tocó la antena dice el árbitro de línea el número 7 7 a 1 7 a 1 Estefanin vuelve otra vez y se le pone a Génesis ahí va la española la levanta muy bien Lund contra el bloqueo el remate pica bien en el territorio de la Changa le da el punto número 8 a las Apenice se despegan por 7 este primer set 8 a 1 Imperial Matrix ubicados en la carretera 811 barrio 0 abajo en Naranjito todo tipo de matres regulares y matres ortopédicos hasta matres para casetas de campaña 787-244-2295 Imperial Matrix 787-244-2295 y tuve la oportunidad de hablar con Don Felo y Doña Gladys que están sintonizados allá Jan Zunieto también está aquí en la cancha así que saluda a la familia de Imperial Matrix garaje de la batería y pintura Baldo el Don contamos con todos los permisos para realizar estimados para la compañía de seguro carretera 164 kilómetro 8.4 sector Las Aguas en Naranjito 787-392-1407 garaje de la batería y pintura Baldo el Don 787-392-1407 regresamos a juego lo que dio el primer tiempo técnico las Atenienses 8-1 al servicio nuevamente Lise Sintrón la pasa Estefano por el centro con Joao levantan las Atenienses levantaron la changa Adana Rolling tiene que venderla Zoe le ha levantado la luna Adana Rolling le bloquean la ola levantan la changa van con Génesis la bloquearon la levanta Adana Rolling Génesis la tiene que llevar Carla Santos se la coma un bompeo ahí a la española la levanta Estefano Luz se la acomoda Adana Rolling la de la de afuera punto número 9 varias jugaditas ahí no nos confundimos está ahí la jugada 9-1 punto número 9 para las Atenienses se despegan peligrosamente 9-1 este primer centro de las Atenienses Lise Sintrón al servicio Estefani la lleva se la acomodan a Génesis contra el bloqueo esta vez no la pudieron parar nuevamente los dos puntos en pizarra son de Génesis de dos rematos 9-2 al servicio Joalis Cancel 9-2 la pone en juego vaya muy bien el pase por el centro le bloquean y le levantan la bola Adana Rolling play sea se van por la esquina con la española ahí está Adana Rolling la acomodan Zaguero a Lund remata Lund la pueden llevar las Atenienses la tienen que vender la levanta Joali se la acomodan a Adana Rolling Adana Rolling la levantan a la Atenienses Zaguero Carla Santos la bola va afuera y el remate el punto número 3 bonita jugada Adana Rolling defendiendo defendiendo la cancha le da el punto número 3 Joalis Cancel al servicio incómodo el pase Vinkia ahí está Adana Rolling para defender Genesis por de nuevo el remate afuera le da el punto número 10 ventaja de 7 10 a 3 Zoe Warrington al servicio Joela pone juego la levanta Smith la tiene que pasar Adana Rolling Carla Santos en el remate Zaguero efectivo no la puede levantar Stephanie le da el punto número 11 recuperan la ventaja de 8 11 a 3 Warrington al servicio nuevamente la lleva Luna Genesis contra el bloqueo nuevamente está imparable los 4 puntos en Aranico 3 de esos de ella el remate llegó el modelo de Chus Efra Tony Lozada aquí acompañándome la transmisión Tony bienvenido siéntate por ahí Genesí de servicio la levanta de la peniente el remate bueno de Claudia Dillon le da el punto número 12 el gran Tony Lozada no evidente pero viene a disfrutar aquí el juego de la Changa y ya está conectado está yendo el juego ya tiene el auricular puesto en la oreja ya Adana Rolling le acomodó la bola el remate ¿cómo hicieron eso? las experiencias elevaron la bola allá Adana Rolling 1-800 Adana Rolling queda el punto número 5 se revuelca la Eli Cortega 12 a 5 12 a 5 Adana Rolling al servicio lo hace y Carla lo tiene que vender la vendió en el pase pero ahí hubo un pequeño desliz de Naranjito le da el punto número 13 jugaron defensivamente ambos equipos para salvar la bola pero salió por la puerta ancha la teniente Claudia Dillon en el servicio 13 a 5 ventaja de 8 Adana Rolling la está pasando muy bien hoy Smith en bicicleta la levanta la teniente se van zaguero con Zoe remate y levanta Adana Rolling Lund la bloquea la levanta la changa nuevamente para ella llevan llevan la bola con un chorrito ahí y no la pueden levantar la changa 14 a 5 de ventaja de 9 mucha indecisión el equipo Naranjito de jugada hay fácil han perdido un par de puntos así Fastball Bolo la pieza que necesitas para tu auto japonés o americanos te la entrega a tu hogar o centro de trabajo 187-371-6539 Fastball Bolo 187-371-6539 R Auto 6 carretera 152 kilómetro 4.7 Barrio Cerro Arriba en la facilidad de Ricardo Caballero llévate el auto que necesitas con financiamiento disponible nuevo usado dile al menor estrella Eduardo Colón que te aplique el descuento de peor en nada R Auto 6 939-248-6498 está dando servicio de seguridad esta noche está sintonizado al juego saludo a Eduardo y allá en su casa a su hijo Armando el gran Armando levanta Adana Rolling Zaguero no pasó la bola Adana Rolling en ese remate Zaguero le da el punto 15 ventaja de 10 se despegan peligrosamente hace rato las ateniense cómodos 15 a 5 Madeo en la malla Claudia Vino le da el punto por error a Changa el número 6 15 a 6 la TH Móvil 787-346-9440 ponle alguito al pote 787-346-9440 la Ateniense se van con Carla Carla Sanz la bola picó en territorio bueno le da el punto 16 segundo tiempo técnico a las ateniense Chuhefra Autopass Autobody Autoglass and Tire Center piezas japonesas americanas coreanas y europeas aro de lujo todo tipo de goma se le rompió el cristal a su auto se lo instalamos nuevo Chuhefra Autopass Autobody Autoglass and Tire Center 787-869-0200 869-0200 aquí nuestro amigo el modelo de Chuhefra Pony Rosada tiempo libre Balangrid miércoles dominó con comida por la casa juegue o no vas a comer si una buena bohemia quiere disfrutar a tiempo libre debes visitarla tuve un par de domingos atrás y se nos live en vivo una señora con un requinto y un cuadro pegadito ahí tremenda esa bohemia abierto abierto de miércoles a domingo con cocina abierta carretera 809 kilómetro 2.0 sector Loncho 2 barrio 0 arriba en Naranjito 787-940-9258 tiempo libre Balangrid regresamos a juego al servicio las Ateniense levanta a Lund zaguero con Génesis levanta a Génesis también al bloqueo Lund le bloquean Lund de nuevo en el remate levantan las Ateniense no dejan picar nada Carla Santos le acomodan a Lund Lund remata tocó una manita que nos dio la vida tocó la pizarra arriba la bola del punto número 7 de la changa 16 a 7 ventaja de nuevo Andrea Puente al servicio llegó el refuerzo de Chujefra aquí llegó todo el mundo aquí Carla tiene problemas llevarla la propia Carla Renata la changa la sal en contraataque con Zoé uy ahí está Lund con el 4 por 8 de Queretería Rivera Comercia uy qué clase de panal 16 a 8 para Zoé Wellington el otro puntito anótale por ahí en bloqueo a Génesis Collazo Andrea Servicio con problemas van con Zoé nuevamente a medio pocillo Adama Rolling la lleva se van con Lund a medio pocillo el gemate Zoé esta vez no la pudieron parar se llevó se llevó el bloqueo queda el punto 17 17 a 8 ventaja de 9 estaba de 8 la habían bajado de 10 a 8 17 a 8 al servicio Carla Santos la estaba llevando bien a Dana Rolling hoy levantan el remate a Giovanni nuevamente el remate es bueno de la nueva refuerza no esa es la número 16 si la María Priscila la nueva refuerza está produciendo 18 a 8 Carla Santos corto la lleva Giovanni Blum contra el remate la levantan la teniente largo el remate de María ahora va afuera María la española del remate afuera del punto de la changa 18 a 9 entra al servicio Andrea Serra por la changa por Carla Lund voto el servicio ahorita y está buscando más servicio ceñito ofensivo bien linkearon no al servicio nuevamente el remate María María sigue donándonos puntos María en los remates al lado dos puntitos corridos la changa rematando fuera María al servicio nuevamente Andrea Serra por la changa Andrea la lleva ofensivo la levanta muy bien va a ser muy bien pues contra el bloqueo la levanta la changa se la va a poner la Genesis Genesis contra el bloqueo la levanta Carla allá va María de nuevo no puede pasar le pusieron Panelito Sagero con Carla Santos la llevó a la 5 a la esquina exacto le dio el punto número 20 el punto rojo bueno yo no sé si el anotador está más ligero que yo pero dice 19 mejor todavía 19 19 a 10 está rápido el anotador hoy Adana Rolling con problemas tienen que pasar la changa por poco la dejan María esta vez contra el bloqueo no la pudieron parar le da el punto 20 punto rojo 20 a 10 20 a 10 difícil para la changa este primer set al servicio Lizzie Sin Tron por las ateniense hay sustitución entre las modelos Johanny 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 por las ateniense 20 a 10 la lleva Stephanie se va con Genesis un misil no le vio nadie otro apúntele en otro misil a Genesis Collazo 20 a 11 ventaja de 9 miren hasta los changos estaban en la cancha Angelito Ortega no había visto un chango en toda la temporada por donde se coló ese no sé lo trajeron un bolso y lo soltaron aquí dentro de la angelito hay un chango lo bota el servicio trajeron ahí a Sostre Soe Sostre le da el punto por error a las ateniense 21 a 11 Soe Warrington al servicio por las ateniense la lleva muy bien Andrea lindo Smith la ha volado afuera en el remate el remate por el centro iba lindo pero a par de pulgadas afuera 22 a 11 ventaja de doble para las ateniense Soe Warrington al servicio la lleva Dana Rowling Estefan Génesis Génesis Collazo otro puntito para Génesis 22 a 12 le buscó la esquinita al bloqueo hasta los perros vinieron hoy a ver el juego mira hay un Dalmat al otro lado hasta los perros están aquí hoy Carla la lleva con la con la española María la bola la bola va afuera en el bloqueo le da el punto número 23 ay María nos está haciendo la vida imposible esta noche María 23 a 12 la dejó en la malla en el servicio María la dejó en la malla nos dio un puntito María ahí Adana Rowling la dejó picar la bola es buena en el servicio para Adana Rowling 23 a 14 23 a 14 al servicio nuevamente Adana Rowling la dejó en la malla esta vez Adana le da el punto set point 24 a 14 esto borrón y cuenta nueva este set para la changa 24 a 14 al servicio Valeria Flores por la ateniencia por ahí tenemos a Soga con la maquinita esa hace el ruido Adana la lleva muy bien Cerrada lleva en el remate afuera el punto número 25 para la ateniencia primer set para la ateniencia 25 a 14 Café Rústico Bariazado carretera 152 kilómetro 16.5 varios en Naranito especial de la casa carne humada montada en una araña de plátano los lunes miércoles y viernes prueba tu destreza ahogando dominó mesa de billar gratis picadera por la casa fin de semana bailable karaoke bohemia visita las redes sociales y busca nuestra página para itinerario Café Rústico Bariazado 787-800-0409 o yo las pincho por ahí veía Julián y su esposa Norma pincho de pollo y cerdo desde los miércoles hasta domingo bolitas de golonganiza churrasco pechuga a la parmesana ajillo a la mantequilla alita cordon blue mozarela papas locas abiertos de miércoles a domingo con delivery disponible la sabrosa sopa mondongo sábado y domingo mira rico caldo de pollo como fongo te lo recomiendo 787-869-5844 o yo las pincho 787-234-5579 dulcería naranjito vamos a la estadística de aquí de Ernesto Morales Chupuro por las ateniense maría la refuerzo de España tiene 5 carla santo 4 claudia dillon 3 por la changa genesis collasu tiene 6 y adana rolin tiene 2 puntos vamos a vamos a vamos a vamos a a un par de asfixiadores más dulcería naranjito dulce al detalle al por mayor hacemos envío a todo puerto rico y el mundo entero cumpleaños personalizados carretera 152 kilómetro 16.8 barrio se trabaja sector el dron por naranjito 939 304 3971 anota el número de teléfono dulcería naranjito 939 304 3971 tpt ferretería nos especializamos en madera tratada exclusividad de la línea agustec madera práctica no hay que pintarla y darle mantenimiento carretera 152 kilómetro 13.3 sector campo alegre barrio cerrarío en naranjito 787 869 9700 tpt ferretería 787 869 9700 la taberna balangrin especialidad en pechuga rellena comida mexicana criolla cerveza y tragos tropicales mi recomendación los tacos rellenos de mero empanado con spicy desayuno desde las 5 am y horario hasta las 11 pm carretera 152 barrio cerrarío excepto en la gallera en naranjito hoy corrali corrali no coge cogida de cuello mira corrali hoy no te tienen que poner a trabajar descansa pero cuando estés viendo el juego allí en la taberna balangrin corrali ponte a trabajar regresamos a juego el segundo set para los que sintonizaron ahora la teniente se llaman como del primer set 25 a 14 regresamos a la gelito ortega aquí a la acción mire le recuerdo la TH móvil estamos ya en la postrimería necesito reforzar el pote 787 346 9440 el pote para la changa 787 346 9440 debe aparecer Sonia Rolón Sonia Rolón 787 346 9440 Carla Santos hace servicio con la ateniense Adana Rolón allá muy bien Lund en el remate la bola no la puede salar Carla Santos el punto número 1 en este segundo set para la changa de Lund un remate contra el bloqueo Lund va al servicio uy por poco la vez en la malla dinquiada no la pudo salvaje de Lund desde el punto número 1 a la ateniense empate segundo set a 1 al servicio Lizy Sintrón por las ateniense Adana Rolón la están buscando pero esta noche está pasando muy bien Adana Rolón en el remate le levantan en el bloqueo la españolita María le levantan en el remate Adana Rolón 1-800 Adana Rolón 1-800 1-800 Adana Rolón le da el punto número 2 esperamos que despierte Adana Rolón esa es la alma mortífera a la changa Adana Rolón Zoe al servicio y bloquearon ahí un panelito de Adana Rolón a Zoe Washington por ahí no bloqueo ahí de DPT el certería de DPT de 4x8 Zoe Zoe Sostre al servicio nuevamente le hició la bola va afuera 4x1 punto por el rol trató de llevarla a la 1 pero la pasó Zoe Sostre al servicio por la changa por ahí no lo dieron a María arrodillada ahí por ahí no otro panel y el certería de la Comercia 4x8 y de tiempo urgente el dirigente de Manatí Autority Ciccober cover para todos los autos cover de puertas plafones alfombras de piso ubicado en la avenida Betance de frente a la Pepín Cestero en Bayamón 939-284-8119 Autority Ciccober 939-284-8119 decoraciones sol y mare y mira oye decoramos todo tipo de actividades comunícate al 787-310-1828 decoramos bautismo esto despedida soltera funerales todo tipo de actividad alguna actividad de tu negocio llama decoraciones sol y mare 787-310-1828 SOE Sostra el servicio nuevamente con SOE muerto esta vez no pudo el bloqueo de Adana y de Keanu Smith le da el punto número 2 de intaja de 4 que tenía la changa en este cerrado así lo mantiene al servicio SOE por las ateniencias saludos a fanaticas de Manatín y ahorita el doctor Santini que comió una sopita aquí en la cantina de Narajito le encantaron bloquean a Genesys devuelven Genesys la playsea la vieron muy bien ahí estaba Jan Smith nuevamente con rinqueito por ahí la bola va afuera 6 a 2 en cada de 4 nuevamente para la changa al servicio nuevamente por el equipo Narajito Génesis Collazo lindo el servicio lindo el pase la María la hició sobre el bloqueo nadie estaba ahí no la pudieron levantar apuntar otro puntito a María 6 a 3 la nueva refuerzo de las ateniencias María Priscila al servicio la española es una española Adana Roling pasando muy bien hoy en bicicleta en la camilla 26 que Ana Smith saluda a la familia allá que están oyendo el juego con traductores en inglés la familia que Ana Smith allá hace frío en Minnesota está cayendo nieve Adana incómodo para atenerse Zoe remata se amarra la bola y cae en territorio de la changa de la zona zaguera junto para Zoe de Warrington desde la zona zaguera 7 a 4 saludo a mis amigos hermanos Fenuel Fenuel Vázquez Pinky pero hoy va a la changa la bola va afuera servicio junto por el rol de Claudia Dillon para la changa le da el tiempo técnico el primer tiempo técnico de la changa esta noche 8 a 4 ferretería a la nueva montaña materia de construcción electricidad plomería herramientas pintura todo tipo de madera hacemos entrega en la carretera número 5 de Bío Narahentos mira tienen financiamiento disponible con Sincronic Home financiamiento de todo lo que quieras comprar allí en la ferretería la nueva montaña con Sincronic Home 787-869-0104 ferretería la nueva montaña 787-869-0104 cooperativa San Miguel en el casco urbano de Narahentos y el barrio Cedro Arriba mira carros reposeídos con buenos intereses completamente nuevos tiene por ahí una Toyota RAS Ford 20-22 Nissan Versa 20-17 Nissan Sentra 20-19 Hyundai Veloster 26 Hyundai Elantra 20-17 y Kia Sportage 20-23 aprovecha los precios de esos vehículos reposeídos y a buen financiamiento con cooperativa San Miguel en el 869-87-95 869-87-95 Kia Nesvita al servicio lindo el servicio buen pase de la Atenencia Carla Santos lo levanta en el remate para 1-800 Adana Rol remate de Zaguer le da el punto número 9 ventaja de 5 para Zanga Kiana Smith de nuevo al servicio la niña de la bicicleta de la camella 26 lindo el servicio incómodo en el pase Carla la lleva a trato de sorprender ahí es con Andrea Fuentes pero la bola se quedó en la malla trató de disimular como dos pero ya el árbitro lo había visto que iban a hacer cuatro golpes esa es la astucia muy bien jugada por ella la española al servicio Adana Rol el remate bueno de Genesito esta noche estamos hablando española española tenemos una española aquí en la cancha muy bien nosotros somos descendencia española así que muy bien está jugando muy bien para hacer su primer juego incómodo el pase de la Ateniencia Zagueros de María le levantan en el disqueo LUN LUN el remate la tienen que vender la lleva Genesito se van con LUN LUN el remate contra el bloqueo purísimo la bola va afuera le da el punto número 11 ventaja de 6 para la changa 11 a 6 el mono está rápido hoy anotando esos puntitos está despierto Andrea Fuentes al servicio lindo el servicio Carla en el bloqueo la bola va afuera punto número 6 ventaja de 5 la ventaja era de 6 para la changa se reduce a 5 Carla Santa al servicio LUN en el remate contra el bloqueo la bola afuera nuevamente Carla LUN le da el punto número 2 a la changa ventaja de 6 va ella misma al servicio Carla LUN buen pase acomodo pero levantan la changa LUN en remate corto se van con María la dejó en la malla María gracias María la dejó en la malla María 13 a 6 la ventaja de 7 de la changa la luna al servicio pide tiempo urgente el dirigente de Manatí Technology Consulting Group ahí está viendo luego Alberto Vicente en una pantallita de 85 también junto a su esposa saludo hermano consultoría asesoramiento soporte técnico presencial y remoto mantenimiento preventivo correctivo y optimización diseño e integración de sus sistemas de resguardo de información fue el creador de peores nada TV en YouTube gracias Alberto L. Vicente que no olviden Consulting Group afogato gelato gelato a sabor café desayuno concepto de helado italiano estamos en la carretera 165 área de los food truck al lado de McDonald's en Tuarta Karina les espera 939 625 6848 afogato gelato en Tuarta Karina fue la que nos regaló el tripo del año pasado hemos sacado provecho lindo ey ey en el servicio de Carla Lund le da el punto número 14 a la changa ventaja de 8 por ahí viene la changa y como en el pase Carla la roquea la vendieron pues van con Adana Roni un 800 por encima del roqueo que era el punto número 15 a la changa la arrollando igual que nos hicieron en el primer cel en las ateriencias 15 a 6 Carla Lund al servicio lindo el servicio buen pase se van con Soé Washington la tiene que rematar a medio pocillo le dan la mano a la bloqueadora la bola va afuera le da el punto número 7 15 a 7 ventaja de 8 para las ateriencias la levanta muy bien Carla Lund Génesis el remate va afuera le da el punto número 8 15 a 8 se acercan por 2 más la ventaja de 7 era de 9 de la changa al servicio de Yonadi Mato Lund pasa en el primer toque Soé Soé Warrington el remate 15 a 9 15 a 9 ventaja de 6 Yonadi Mato al servicio le dice señaca de Peñito bien atiente no me vio Lund incómodo tiene que venderle a la changa Soé la lleva se van con Soé por ahí no la levantaron Adana Roli en 1.800 la levantó Carla se la ponen a María María contra el bloqueo la bola va afuera 10 15 a 10 ventaja de 5 de la changa Peñito pide tiempo la ventaja de 9 se reduce a 5 4 en seguidilla Valvería de Wilstein carretera 152 kilómetro 13.3 barrio doce dolar river naranjito en la recta de la antigua gallera horario de lunes a sábado de 9 am a 7 pm comunícate para cita al 787 869 8714 y 787 604 0120 Valvería de Wilstein 787 869 8714 787 604 0120 saludos a Richard Tasmania tripleta dupleta mofongopleta papas locas alitas fritas órdenes en el 787 446 2357 Tasmania ubicado frente a naranjito memoria al lado del cementerio municipal saludos David Tasmania 787 446 2357 al servicio de Yonari Matos lleva el quinto en seguidilla la lleva alumno esta vez muy bien Génesis contra el botero de María la volada afuera tiempo técnico el segundo también para Changa 16 a 10 ventaja de 6 EAS Anácese servicio de ingeniería y arquitectura gerencia e inspección proyecto de construcción oficina de la calle Giorgetti número 60 sector La Colina en Naranjito 787 460 3931 787 460 3931 EAS Anácese Colmado el centro frente a la capilla del barrio Chiote carretera 825 en Naranjito abierto desde la 5am desayuno y almuerzo disponible con delivery área limitada aceptamos la tarjeta de la familia en el Colmado 787 297 1398 787 510 1034 ayer yo me comí una costilla a la barbecue y después por la tarde un espagueti con carne riquísima comí dos veces allá de Colmado el centro en el barrio Chiote de Naranjito estamos a juego ventaja de 6 entre el segundo set para Changa perdieron el primero 25 a 14 al servicio por Naranjito Cariema Rodríguez la llamó Yen Soé Warrington la vintió no estaba Yohari ahí para Cariema no pudo levantarle ese dinqueo 16 a 11 Soé Warrington al servicio por la Ateniense ventaja de 5 se tiene que mantener así la Changa hay que empatar este juego levantó Genesis Collazo se van con un 800 Adana Rolling la bloquearon Adana la lleva la levantan y se van con María la levanta Luz se van con Adana Rolling 800 la levanta Carla Sagero Soé la levantaron la Changa se van con Adana Rolling Adana Rolling se van contra el puesto de María la levantaron muy bien las Atenienses la de la pinta en la 5 en una como 2 para que Ana Svink de bicicletita en el centro 17 11 levantó con el techo María la bola en la jugada anterior por el equipo de las Atenienses pero las Changas fueron contraataques y se llevaron el punto Genesis el servicio se van con Soé la levanta Estefani Luz Sagero la levantó Carla se van con María no la pudo levantar la bola iba agarrada en la malla el esfuerzo de Adana Rowling al servicio María la refuerzo María Priscila española Adana Rowling queda allá muy bien Genesis Genesis Sagero con Luisil apunta de otro punto a Genesis Collazo 18 a 12 ventaja de 6 Adana Roding al servicio lleva Carla Santos corto Genesis Collazo la levanta Luz el remate la bola va afuera cruzada el punto número 13 18 a 13 ventaja de 5 al servicio Valeria Flores Pola Ateniense todo el mundo está llevando la bola Adana Rowling hoy inclusive la refuerzo parece que le dieron instrucciones pero Adana Rowling hasta ahora está haciendo un juego en pase perfecto ve como la buscan ahí está haciéndolo Smith le levantan la bola en el remate zaguero la española va afuera otra vez María gracias María gracias María punto para la changa 19 a 13 nos ha regalado como 4 puntos en remate que van y van afuera de la zona zaguera gracias María que han envido al servicio lindo incómodo para María Carla Santos la bola de afuera llegó el punto rojo para la changa 20 a 13 se encendió el bombillo 20 a 13 punto rojo ventaja de 7 de la changa que han envido al servicio incómodo para María Zoe el bloqueo la bola va afuera la bloquearon pero pico afuera la bola en punto 14 Tony como se está oyendo eso de show dice Tony el novio este aquí al lado mío está oyendo el juego dice que está de show muy bien tenemos ya casi 1100 personas por ahí conectadas Adana Rory la lleva Genesey 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 la llevó a la 1 21 a 14 ventaja de 7 de la changa Andrea fuerte al servicio hay que buscar a María hay que buscar a María Andrea hay que buscar a María en el servicio búscala se fue con Carla María la diquea la levanta muy bien la changa Lung 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 contra el remato rompió el bloqueo Lung 22 a 14 ventaja de 8 Andrea cuenta al servicio nos faltan 3 puntitos para desquitarnos era 25 a 14 está 22 a 14 la llevó a donde Carla la Carla ya muy bien Zoe la blisea la llevan a Lung 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 la levanta la dibero se va en Zaguero con Zoe Sostre la ha adelantado la changa Zaguero Adana Rory la bloquearon cantó 4 golpes 4 golpes cantó el árbitro cantó 4 golpes el árbitro ahí hubo bloqueo pequeño bloqueo 22 a 15 carla carla santo al servicio la levantó Génesis 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 contra el bloqueo apuntaremos otro a Génesis collazo 23 a 15 ventaja de 8 de la sanga el segundo Sopre tiene el primero 25 a 14 ahí va Lung el servicio la pasa muy bien Carla Santos el zaguero la levantó Génesis Adana la lleva se van con Zoe la tiene que vender Lung la lleva van con Adana Rory 8 a 7 Adana Adana Rory contra el bloqueo 24 a 15 gozando la chanda y el público aquí Margarito Ortega se quiere caer esto 24 a 15 Luna el servicio lindo el servicio María María nos llega al otro punto gracias María el remate afuera nos desquitamos la pasada de Roro el primer set 25 a 14 ahora 25 a 15 el Roro mira para atrás qué lindo hoy se va a Escobar 25 a 15 vamos a ver las estadísticas ahí tiene que estar por ahí volada Génesis Collazo y Adana Rory Génesis Collazo tiene 12 puntos Adana Rory tiene 7 por la changa y Kayla Lung tiene 6 por las Ateniense Suey Washington tiene ahora 8 María tiene 7 creo que hizo un punto este set porque en el primer set tenía 6 Claudia Dillon Carla Santos tiene 6 también Carla Santos tiene 6 y María tiene 7 muy bien muchas muchas empezamos a la parte comercial recuerden ATH móvil por ahí debo conectado sobre 1100 personas un pesito que envían para acá nos ponen en el pote directo nos ponen a gozar en el pote de la changa no es mucho un pesito hemos hecho sacrificios durante la temporada hoy lo estamos haciendo con mucho gusto el domingo lo hicimos allá en Manatí necesitamos su aportación en el 787 346 9440 787 346 9440 Sonia Rolón 787 346 9440 Angel Design esta tarde estaba ahorradito allí en el taller fui a visitarlo mucho trabajo rotulación comercial número 1 en la montaña en full wrap para vehículos rótulos en CMC y letras 3D Angel Design hace unos trabajos espectaculares vayan por allí no se van a arrepentir he visto fotos de personas que han fallecido las ponen paradas en la funeraria y tú pareces que la persona está parada ahí viendo unos trabajos espectaculares felicidades Angel por tu trabajo 787 375 4057 Angel Design 787 375 4057 CL Generator Service trabajo eléctrico residencial y comercial 20 instalaciones mantenimiento de generadores eléctricos sistemas solares equipos de construcción 787 429 7630 CL Generator Service 787 429 7630 promociones Sonic Kids Quality Promotion grabaciones comerciales serenata sonido rodante tumba coco escorta de cepedios servicios de mozo y catering lo que no se anuncia no se vende promociones Tony Kids 939 639 5725 Quality Promotion 939 639 5725 licenciado Jorge M. Díaz Rodríguez calle Giorgetti 73 alto del centro fisiátrico en Naranjito será un privilegio atenderte en el 787 869 4042 y 939 275 2648 licenciado Jorge M. Díaz Rodríguez 787 869 4042 saludo al licenciado Díaz y su secretaria Michelle que siempre me atiende con mucha deferencia y cariño Naranjito Memoria ubicado al lado del cementerio municipal de Naranjito difusión de cuatro capillas servicio de cremación su confianza en nuestra sagrada obligación 787 869 7780 Naranjito Memoria 787 869 7780 saludo a Glenn y su mamá Ivonne allí Naranjito Memoria SME Contractor compañía de construcción local desarrollo construcciones remodelaciones adquirir de equipos pesados personal calificado con más de 30 años de experiencia 787 279 2425 SME Contractor saludo a Don Eño su esposa y a Tati Carmen su mano derecha allí en SME Contractor regresamos a juego tercer set empatado a uno 25 a 14 para la Ateniencia 25 a 15 la Changa al servicio de Andrea la levanta Carla se la acomodan por ahí Alice y Sintrón la llevó a la esquina de la 5 la es el punto número 1 a la Ateniencia Carla Santos al servicio empate el juego a un set levantó Estefani muy bien Lund la bloquearon la bola va afuera en el primer toque del bloqueo le da el punto número 2 a Ateniencia 2 a 0 Carla la dejó en la malla punto por error 2 a 1 domina la Ateniencia que es la alumna al servicio Largo 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 3 a 1 Lince y Sintrón al servicio por la Ateniencia Génesis la levantó muy bien Sintrón la Española remata la levanta se van con Génesis Génesis a medio pocillo la levanta Zoé le van a acomodar Zoé la levanta muy bien Andrea la vintió por ahí esto Adana la tiene que vender Carla en contraataque Adana Rolling 1-800 la volaba afuera Hugo Rose dice el árbitro principal le da el punto número 2 a la changa a una manita que no dio la vida Zoé Sostre que vino por Joali en juego al servicio lindo el servicio levantaron la changa en el bloqueo Luz la lleva Adana Rolling la tiene que vender le acomoda por el centro Adino bola rápido le dio el punto número 4 a la Ateniencia 4-2 Zoé Warinton al servicio por la Ateniencia corto la llevó a Ana Rolling muy bien estaba ahí Génesis apuntó en uno a Génesis contra el bloqueo de Dillon y María la volaba afuera le da el punto número 3 a la changa ventaja de uno de Baja Ateniencia Génesis Collazo al servicio lindo ese servicio le acomodan a Dillon en bicicleta en el bloqueo la volaba afuera en bicicleta le cogió la bicicleta prestada aquí a Ana Smith Dillon 5 a 3 pero él gozando allá por la changa prestadito nada más no se preocupen las pinking María esta vez no nos regaló el punto María en bicicleta en bicicleta en la camella también tenemos camella en el anajito la 26 para la Kian Smith me emocioné le dio un cartacito aquí en la pantalla vamos a devolverla a su sitio la lleva Carla se van en bicicleta otra vez con Dillon esto es tres jugadas en bicicleta corrida dos de Dillon y una de Kian Smith vamos a ver cuál de las dos resiste más en la camella 6 a 4 ventaja de dos para las Ateniencias la propia Dillon va al servicio Lund la bloquearon le da el punto número 7 a las Ateniencias 7 a 4 ventaja de tres Dillon al servicio Kian Smith Lund 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 se la acomodan a ella contra el bloqueo rompió el bloqueo de Sintrón 7 a 5 ventaja de dos al servicio Kian Smith ahí va en su camella llevando el pase Zoé Zoé metió un misil el punto número 8 de la zona saguera 8 a 5 ventaja de tres tiempo técnico para la Ateniencias recuerde que no somos responsables para mis amigos allá de YouTube de la música que se pone aquí en la cancha Ferretería Riveras Comercial la ferretería de los humildes con servicio de calidad 70 años de experiencia con cuatro generaciones sirviendo a todos los clientes servicio de entrega en la carretera 165 Barrio Loma García Naranjento lavadora 100% análoga estufa de gas tope de 30 parecía que no habían llevado la transmisión se está oyendo bien Tony muy bien decía que volviera a conectarse me asusté yo creía que era por la música Donaldson de Roo volvemos con él ahorita tiempo técnico para las Ateniencias el tercer set empate a uno el set 8 a 5 Stephanie la lleva taguero Génesis la bola pica adentro en la zona 1 8 a 6 María dice que ella no la tocó pero la bola picó ahí con pies adentro ella se creía que le estaban cantando roce Andrea Fuentes al servicio por la changa uy por poco la deja vinquearon ahí estaba Génesis Collas Lund Lund contra el bloqueo la levanta muy bien van con Soé remata largo la levanta Adana Roling Lund la lleva a Darín ahí está a Daridero nada pudo levantar punto para Lund 8 a 7 con ese remate ventaja de uno de la Ateniencias dos puntos en seguidilla para la changa Andrea Fuentes del servicio la por poco la de la malla Carla la remata contra el bloqueo le da el punto número 9 a las Ateniencias llama a tu vecino llama a tus familiares debe que se conecten por aquí por Teorena TV por Youtube llámalo llámalo mira dale like ahí veo 26.200 y pico personas pon el dedito por ahí me gusta ponlo ponlo que eso me ayuda Génesis la levanta muy bien y la pasan a territorio de la changa Génesis nuevamente la levanta Carla se la dan a María María la vinquea no había nadie ahí le da el punto número 10 un chorrito echó María por ahí le huyó el bloqueo la jugó con astucio 10 a 7 Carla Santos Arcelino Adán Arroni la vio muy bien la vinqueó Luz venía la lidero pero María la tocó la dio la pista la lidero la iba a levantar pero María última hora la tocó y no la pudo salvar otro puntito de María para la changa 10 a 8 Luna al servicio remata Cintrón la levanta la changa ahí va Dana Rolling la vinquea hubo problema Zoe la dejó en la mayo el remate bueno la changa cuatro golpes y no vio eso el año y otra vez cuatro golpes pero el remate de la changa fue bueno 10 a 9 Luna al servicio Zoe Warren contra el bloqueo la bola va afuera le da el punto número 11 ventaja de 2 nuevamente para las ateniense 11 a 9 para los que sintonizaron tarde está empate el juego a un set 25 a 14 para las ateniense y 25 a 15 para la changa el segundo al servicio John Arimato por las ateniense da un servicio incómodo a veces vamos a ver Stephanie la lleva muy bien Adana Rowling 1-800 Adana Rowling le da el punto número 10 a la changa 11 a 10 Mariema Rodríguez al servicio Cariema Rodríguez al servicio por la changa la única changa en el equipo de la changa la levanta Carla el remate de María contra el bloqueo le da el punto número 12 12 a 10 Coe Warrington al servicio por las ateniense Coe Warrington al servicio largo larguísimo pico en la línea punto número 13 Peñito pero la bola estuvo en la misma línea tuvo a punto de ser outside Coe la deja en la malla punto por error para la changa 13 a 11 Genesis Collazo al servicio la vende la vende la dominada de Rodríguez a María en la malla la dominada de Rodríguez a María 13 a 12 20 a 1 la terence al servicio Genesis pide el circulante el dirigente de la terence como le dije Donuts on the road va por todos los barrios de Naranjito variedad de donas las mejores de todo Puerto Rico hacemos entrega a la puerta de Togal y próximamente nuevo local en el sector El Bronco tenemos ruta en todos los barrios de Naranjito Ford Transit equipada blanca estén pendientes 939 haga su orden 939 44891 Donuts on the road 939 44891 son riquísimas yo me he comido una dona los otros días de Cheesecake rellena de Cheesecake y por al otro día me llevé otra rellena de Guayaba riquísima hay que seguir probándola Donuts on the road Genesis collazo al servicio ventaja de 1 para las ateniense en tercer set empate a 1 corto Genesis con problema la levanta Stephanie Lunes la lleva Adana Rolling Adana Rolling la llevan la changa sorprendió en el segundo toque y le da el punto número 14 a la ateniense ventaja de 2 14 a 12 María al servicio vamos a ver si nos regala un puntito como en el ser anterior lleva la afuera María esta vez la llevó bien Lunes la pasa y Rizzove de Lidon Claudia Lidon se desesperó de dar punto número 13 a la changa quería apuntársela rápido no pudo apuntársela el árbitro la vio Adana Rolling al servicio la llevan se la ponen allá Carla Santos un misil no pudieron levantarla no pudieron bloquearla 15 a 13 ventaja de 2 para las ateniense al servicio Valeria Flores Adana Rolling Lunes a medio pocillo contra el bloqueo de María queda el punto número 14 la changa 15 a 14 están oyendo mucho a María hoy esta noche y es que está en toda la jugada María ganó el refuerzo del ateniense despidieron a Puro lindo servicio de Smith Carla el remate la volada a la esquina a la línea 16 a 14 16 a 14 ventaja de 2 para las ateniense curvatura clínica quiropráctica la doctora Amanda Alistra Alvarez Reyes inauguró su nueva oficina en la calle Marcelino Cruz frente al cuartel de Naranito servicio de quiropráctica desde niños y adultos hasta la tercera edad dula de partos y pospartos que es eso la experiencia de poder recibir tu hijo o tu hija en tu propio hogar curvatura clínica quiropráctica dula de partos vive esa bonita experiencia de recibir tu hijo en tu propio hogar 787-940-1754 me dio su mamá que el primer caso de dula que fue a su oficina de los anuncios fue una pareja de comerío y ella le preguntó ¿y cómo usted comerío? supieron de que nosotros estábamos en Naranito a través de peores NATE gracias a esa pareja de comerío que sea una bendición para su llegada de su vida en su propio hogar a través de la doctora Amanda Alistra Alvarez 787-940-1754 y después fue una pareja más así que han ido dos para recibir y ya le recomendé a José y su esposa allí en la colina mira están encargando algo a ver si aparece para que Amanda lo atiende en su propio hogar al servicio Maril la lleva Lund Génesis Génesis Carla contra el bloqueo la bola va afuera 17-14 ventaja de 3 de la teniente se despegan de 3 en el tercer set pide tiempo Feñito Tim Omar pues aquí estaba Tim Omar ahorita de Tim Omar Interindustrial para tu vehículo sistema computarizado que corte el papel a la medida del modelo del auto que tenga carretera 152 a la derecha de inmediatamente después del sector de las lágrimas 187-528-0817 Tim Omar 939-383-9695 el especialista en Tinte en todo Puerto Rico porque me queda mira de show Tim Omar JL Salón Boutique Bayari todo tipo de uñas en Marte en JL JL y Dipping Dipping manicura sencilla rusa pedicura sencilla y spa pestañas y todo lo demás ya mismo continuamos con la unión de JL Salón la lleva en la chamba Genesis remata contra el bloqueo de Carla Sán la boda va afuera apúntale otro más a Genesis está con el misil activado y Genesis 17-15 Andrea Fuente al servicio Andrea Fuente al servicio largo largo larguísimo desde que salió yo sabía que iba afuera punto regalado 18-15 eso no se hace en esta serie lleva el chorrito ahí suave Carla Sán al servicio pidiendo instrucciones eso va para Adana Roling todo el tiempo mírala ahí va te lo dije pero Adana Roling mira como la lleva Lund la vinqueó la levantaron se da con Zoe por ahí no un panel 4 por 8 de Madera Tartada para Zoe de Meretería de la Nueva Montaña 4 por 8 Madera Tartada 18-16 Carla Luna al servicio largo uy Carla Santos vintió en medio estaba solo no había nadie en zona zaguera remate corto le llega al punto 19 Feñito se molesta 16 para Naranito 19 para Felice el tercer set al servicio creo que Isabel la Quintana si no no ve el número largo larguísimo gracias por ese punto vino el banco regalando ese puntito si la número 9 Isabel Quintana 19-17 Mariemma Rodríguez al servicio levanta Carla la bloquearon a la española María sube contra el bloqueo no le dio duro dio a medio pocillo pica la bola ahí en el territorio de la changa 20-17 ventaja de tres para tenirse tercer set punto rojo se enciende 20-17 saludo Pascual Vázquez allá en Carolina Luz le lleva esa bola Adana Rony el bloqueo ahí cae el territorio de la changa 21-17 ventaja de cuatro para la changa pide tiempo gente feñito YL Salón Boutique by Yari pedicura sencilla y espada pestañas clásicas híbridas volumen y mega volumen sea shading micro shading y micro blading lavado y secado de cabello carretera 152 kilómetro 15.5 barrio cerrado después de la vía de historia en Naranjito 787 702 53 72 YL Salón Boutique by Yari 787 702 53 72 ventaja de cuatro ya la instaba que el servicio nuevamente 21-17 la llevó volumen lindo el remate corto se levantan las ateniencias retención doble gol bien cantado por el ámbito 21-18 ventaja de tres Genesis Collazo al servicio 21-18 Genesis al servicio corto maría la play sea la levanta la changa adana rolling un 800 la levantaron las ateniencias que van zaguero con Carla en el bloqueo la levanta Estefano adana rolling play sea por ahí no amarillo ahí estaba aquí Ana Smith solita uno contra uno otro puntito de maría para la changa sigue en el bloqueo 21-19 por ahí viene la changa pide tiempo urgente manatí JR Grill 187 996 1088 ubicado en la entrada de la cancha de extra al lado de la Jalito Ortega en Narajito me comí un pulpo exquisito los otros días cortesía de JR Grill papas locas papas queso bacon marisco pulpo mariscada mixto de marisco chillo entero filete de chillo mero dorado y salmón tira camarones y pechuga a la mantequilla al ajillo empanado como tú lo quieras a la criolla viste el cebollado y a la criolla caldo de pollo churrasco carne ahumada frita pechuga al ajillo como le dije y todo tipo de pechuga también tiene allí JR Grill aquí al lado de la cancha de extra se come riquísimo anota bien el teléfono y marito que me llamaste el otro día para pedirme el número 787-996-1088 Genesis Collazo al servicio ventaja de 2 de las ateniense corto se van Zaguero con su E no la pueden levantar a Changa ese remate Zaguero 22 a 19 ventaja de 3 para la ateniense María al servicio María nos regala María 22 a 19 nos regala María yo se lo pedí ella me complace la dejó en la malla la dejó en la malla gracias María me complace también sin conocerme le pedí ese regalo y me lo dio me regaló el punto le pedí a María el regalo y me lo dio aquí confraternizando con el público Adán Rony la lleva el remate duro de Carla la llevan afuera la Changa 23 a 20 al servicio Valeria Flores ventaja de 3 tiene que apurarse la Changa están perdiendo por 3 tercer set Valeria Flores al servicio la bola en la línea la dejaron en la línea 24 a 20 la dejaron picar a esta hora no se puede dejar picar nada ventaja de set point 24 a 20 ventaja de 4 Valeria Flores nuevamente al servicio Adana Rony la lleva en bicicleta Smith le levanta la bola en el bloqueo la compraron la llevaron la Changa ahí va Carla Santa la bola va afuera en el remate 24 a 21 al servicio viene Yulima Lotero por Kiana Smith Yulima Lotero al servicio 24 a 21 la tiene que vender Adana Rony la lleva Blum el remate Hugo Maya 24 a 22 vienen por dos puntos con la de la Chaga vertiendo 24 a 20 ahora está 24 a 22 Yulima al servicio 24 a 22 Carla la lleva se la van a pasar a ella la levantó la levantó la levantó la levantó se van con Carla nuevamente la lleva afuera en el collazo 25 a 22 20 a de 3 para la teniente domina el juego 12 a 1 la teniente estábamos ganando muy bien ambos equipos esta noche laboratorio clínico El Marí toda clase de análisis clínico certificado de salud y matrimonio se acepta la mayoría de los planes médicos y el plan de la reforma horario de luna a viernes de 6 a 4 pm sábado de 6 a 12 en el centro comercial Aline de la Agento pronto ojo en el sector Paloma allí frente a la farmacia comunícate al 787-869-9500 porque tu tiempo es valioso el laboratorio va a ti libre de costo servicio exclusivo de laboratorio clínico El Marí 787-869-9500 como le dije próximamente sector Paloma frente a la farmacia otro laboratorio clínico El Marí por las ateniense Carla Santo 13 Sue Warren 13 y María 9 Claudia Vino 7 por la changa Enes y Collazo tiene 15 Adana Roling tiene 11 y Kaila Lung tiene 10 son las mejores anotadoras de los dos equipos mira la ATH móvil 787-346-9440 le pido encarecidamente que nos ayuden en este proyecto tenemos fe de que nos den la oportunidad el año que viene si esto se consigue las metas que hemos trazado en las aportaciones así que un pesito o lo que puedan si quieren enviar más no tenemos para con eso pero mínimo un pesito 787-346-9440 787-346-9440 debe aparecer ahí Sonia Rolón Sonia Rolón 787-346-9440 la esquilita de las papas la vi por ahí a Kareli y su hermana Foodtrop 939-409-6260 exquisitas papas asadas y batatas asadas haz tu combinación en carne molida pollo jamón queso brócoli y bacon burritos de pollo combinados con nacho y queso estamos ubicados en el cementerio municipal de Arranjito y el residencial horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde haz tu orden al 939-409-6260 para llevar o consumir bajo la carta allí el limbo resta debe estar conectado allí en los martes mexicanos saludo a toda la fanaticada allí que está sintonizado en el limbo saludo a Denzel 787-366-826-D 6-2 787-366-8262 vive experiencia de chinchorear y comer rico en un ambiente familiar contamos con un menú variado y creativo más de 10 sabores de mojitos vinos, cocteles, postres y un servicio de excelencia abierto todos los días de 10 a 11 pm y sábado hasta la una am aquí es la preferida mi pechuga en salsa de queso allí en el limbo restaurant volvemos al juego domina domina la ateniense 12 a 1 14 a 25 el primero 25 a 15 para la changa y 25 a 22 para la ateniense vamos al cuarto set la changa deben ganar este set para ponerse en pelea y poder tener opciones de ganar el juego al servicio para las ateniense María Adana Rony la lleva Blum la bloquean y levanta la bola a changa Génesis la bola va afuera en el remate un punto para la ateniense en el cuarto set María al servicio María Priscila Estefany la lleva Génesis esta vez no la pueden si la levantaron la llevan a territorio de la changa la lleva Adana Rony con Génesis nuevamente esta vez si la llevó a las 5 la esquina le da el punto 1 hay que ponerle está imparable Génesis esta noche Carla Lund al servicio 1 a 1 la vendió prácticamente uy por ahí no le dijeron a Lizy Sintron en el bloqueo un bloqueito ahí de fletería TPT 4 por 8 2 a 1 uy la dejó en la malla Carla Lund le da el punto número 2 a la chan a la Ateniense 2 a 2 Carla Santo al servicio está Carla Lund y Carla Santo ahora va Carla Santo al servicio Adana Rony incómodo levantada en el uy la bola fuera Hugo Ross cantó Ross en la 3 a 2 domina por 1 la Ateniense Adana Rony en el semis la pasada bola Adana remata 1-800 Adana Rony 1-800 Adana Rony 3 a 3 el cuarto set por ahí veo a Carmencita la la mamá de la doctora Adana Rony 1-800 la levantan las Ateniense se van con a medio no pudieron levantarla en el segundo toque la Changa 4 a 3 ventaja de 1 la Ateniense Lince sin tron al servicio por la Ateniense Estefany la lleva por el centro Diana Smith le levantan la bola María remata la llevan la Changa se van con Adana Rony 1-800 la dejó en la nave punto número 5 5 a 3 ventaja de 2 ventaja de 2 para la Ateniense Lince sin tron en servicio Lune la lleva se van con Génesis la venden la la llevaron en un boleito allá la posición número 5 punto número 6 para la Ateniense Génito pide tiempo urgente 6 a 3 colmado Buenos Aires alimentos ferretería liviana accesorio de limpieza aceptamos la tarjeta de la familia visita nuestra barra para el disfrute de trago y cerveza estamos en barrio Loma Valle sector Cuchillas en Naranjito 787 980 20 05 colmado Buenos Aires 787 980 20 05 en el sector Cuchillas del barrio Lomas Valle Pitos Pisa 787 869 05 02 en el centro comercial Dine Naranjito ofertas de pizzas las y Spurman con palitos y padrinos incluidos con un ingrediente que no sea bacon o camarones pizza de coliflor sabrosa exquisitos platos de churrasco de chugas bistec y marisco Pitos Pisa Lund la lleva Géresis contra el bloqueo le levantan la bola por el centro Dillon la bola la cantó afuera el árbitro 6 a 4 ventaja de 2 de la teniente Zoe Zoe Warrington el remate es bueno 7 a 4 ventaja de 3 Zoe Warrington el servicio por las ateniense Adana Adana la lleva a la 5 la lleva a la 5 nadie la vio punto para la chanda Adana Rolín Rolín al servicio 7 a 5 la 1 800 Adana Rolín incómodo el pase de la teniente amarilla amarilla le pusieron el panelito amarillo María desconoce que acá hay cargamento de panel 4 por 8 de Cerveria Ribera Comercio por ahí no Adana Rolín al servicio bola que cae dentro de la cansa 7 a 6 para un juego Adana Rolín nuevamente al servicio Zoe Warrington la bola va afuera en el remate empate en la chanda a 7 7 a 7 en el próximo jugada hay tiempo técnico Zoe Warrington la llevó afuera en ese remate el zaguero Dillon va bien afuera en el remate le da el punto número 8 a la chanda primer tiempo técnico en el cuarto acepta la chanda 8 a 7 entraron en de ventaja 6 a 3 recuperaron la ventaja de la chanda después del tiempo de Peñito bien pedido JR Contrato nos especializamos en sellado de techo pintamos casa lavado a presión comunícate con el probador nuestro amigo Juan Rosa excelente ser humano y responsable al 939-278-8744 JR Contractor 939-278-8744 Super Farmacia Nueva 787-869-2290 frente a la plaza la iglesia católica de Naranito aceptamos la mayoría de los planes médicos entrega de medicamentos a la puerta de tu hogar o trabajo sin costo adicional ciertas restricciones aplican Super Farmacia Nueva 787-869-2290 saludos a Tatito a su papá Tato y a su esposa allá en Barrio Nuevo creo que viene por esa área por ahí Adana Rolling al servicio nuevamente playsea María le dio a medio pocillo la bola en el primer tocado afuera empata el Ser María 8-8 va María al servicio y no la llevó Stephanie servicio brincado la levantaron en el bloqueo a Kyle a Smith Kyle la dejó en la malla se molesta ella con ella misma 9-8 ventaja de 1 para la Ateniencia gran maría la que está sirviendo es Génesis la pusieron delante la Ateniencia la llevó Zoe Blum en el bloqueo la bloquean y levanta la chanda Génesis la bola va afuera en el primer toque de Nicol Dreni de Nicol Dreni era Nicol Dreni la que está sirviendo tiene el mismo rabito Nicol Dreni 9-9 Kian Smith al servicio la bola va afuera punto por error para la Ateniencia se molesta Feñito se molesta cualquiera 10-9 ventaja de 1 Claudia Diron al servicio le levantan en el bloqueo a Lund Carla cuatro golpes cuatro golpes cuatro golpes eso lo vi también no es el punto la changa el 10 empatan el 0 a 10 Andrea Fuentes al servicio llama a tu vecino llama a tu amigo llama a tu familiar otro servicio votado por la changa 11 para las ateniense 10 para la changa se molesta Feñito se molesta a todo el mundo la dejo en la maje la dejo en la maje un regalito que nos dejaron ahí Nicol Dreni 11 a 11 al servicio al servicio Carla Lund incómodo la va a llevar Lund Adana Rolling Carla la bloquearon por ahí no hubo maya y Adana Rolling punto número 12 punto número 12 el bloqueo era bueno pero se llevó la malla 12 a 11 Carla Santos al servicio ventaja de 1 para la ateniense la dejo en la malla un puntito también una manita que nos dio la virgen 12 a 12 Mariemma Rodríguez por la changa al servicio sorprendió en el segundo toque la acomodadora le da el punto número 13 a las ateniense 13 a 12 Lince Cintrón al servicio Génesis Hugo Rocha no lo vieron la volada afuera 14 a 12 ventaja de los latiniense Lince Cintrón al servicio nuevamente Lune incómodo Adana Rolling playsea la tienen que vender no había nadie Génito la dejaron picar las 3 eso es increíble esa jugadita que vieron ahí Adana Rolling la bloquearon levantan la chan Adana Rolling vuelve y le levantan en el bloqueo se van con Soe la levanta Lune Luz Aguero la levanta la ateniense se van con Uy la compró Soe en esa jugada en la esquina le da el punto y tiempo técnico a la ateniense 16 a 12 AM imprenta 787-869-3650 flyer tarjeta de presentación factura camisetas estampadas banner y mucho más ubicado en el desvío de Naranjito carretera kilómetro 25.1 nos llama al 787-869-3650 y con mucho gusto te atenderemos AM imprenta 787-869-3650 Illusion Lens nuestro fotógrafo oficial para actividad de cumpleaños batismo boda consulta Illusion Lens 787-650 1-3 81-63 Farmacia Lázaro está ubicado en Santa Juanita Bayamón servicio de entrega al hogar 787-251-5930 Farmacia Lázaro Santa Juanita servicio de entrega al hogar 787-251-5930 perdiendo la changa este cuarto set ventaja de 4 peligroso está 2 sets a 1 a favor de las atenienses al servicio de entrega al servicio Lissi Sintron Génesis la llevó a la 1 ese remate Génesis nuevamente con misil 16-13 va a la propia Génesis del servicio ventaja de 3 del ateniense se van con Zoe la levantó muy bien Stephanie Saguero Génesis la llevan las atenienses van con Zoe nuevamente remata corto la compraron la compró Dylan Ayan jugada en la malla le da el punto 17 17-13 va Zoe Warrington al servicio Zoe Warrington al servicio la llevó Génesis el remate duro de 1-800 Adana Roll le da el punto número 14 17-14 ventaja de 3 Adana Roll al servicio se tienen que acercar la changa la lleva Carla Zoe rematando Saguero la levantó muy bien Génesis la tiene que llevar se la pasa a Zoe Marillo le levanta Lund Lund la bola va afuera cuando la toca Zoe en el remate de Lund le da el punto número 15 17-15 va a pedir tiempo lente el equipo de Manatí que acercan por Lola Changa G.M. Interior fábrica de puertas y ventanas brindamos servicio a toda la isla 787-460-1444 G.M. Interior fábrica de puertas y ventanas brindamos servicio a toda la isla 787-460-1444 J.C. Hydraulic manga hidráulica manga para máquinas de presión tornillos de telestil métricos y americanos accesorio y limpieza y mucho más carretera 164 frente a la escuela Colin Vázquez 787-218-2406 J.C. Hydraulic 787-218-2406 regresamos al juego 17-15 dos puntos consecutivos para poner en pelea a la changa 17-15 Adana Roling al servicio saquero Carla la levanta Genesis Luz nuevamente contra el loquero la bola va afuera le da el punto 16 a la changa tres puntos consecutivos ponen en pelea a la changa este ser 17-16 Adana Roling al servicio la lleva Carla Niki María la bloquean levantan las Atenienses Carla la bloquean Bromley levanta las Atenienses se va con Zoe la levanta la changa la tiene que vender el Etenienses el Etenienses y hubo hubo de ahí no la cantaron hubo cuatro gols y no la canto el gol en retención no la canto el árbitro no la canto el árbitro 18-16 hubo retención eso es lo que está protestando la gente la gente de aquí la Jelito Ortega 18-16 le da el punto en el punto del empate para la changa levantan la changa muy bien Smith la levantaron la bloquearon Lund la bloquearon la bloqueó ahí solita 19-16 le quita el momento al juego esa jugada de canto ahí el árbitro no la dio Venus Opticenter exámenes visual disponibles martes de 12 a 4 y viernes de 8 a 12 horario regular de 8 a 5 de lunes a viernes allá en Cagua aceptamos recetas para la contra de tu espejuelo aceptamos planes médicos anota el teléfono 787 459 6111 en la avenida Belletó Bonneville Terra Venus Opticenter 787 459 6111 19-16 delta de 3 de la tenencia está molesto al público con el árbitro le quita el momento para empatar el cielo a la chana Zico al servicio levanta Zagueros Adana Roling Carla Santos la bloquea la levantaron la changa Adana Roling la bola va fuera 17 a 19 por ahí viene la changa se tienen que acercar no pueden dejar de llegar a 20 Juli Mara Otero al servicio asistencia primera en la temporada a ver esta cancadrita con Ortega como estaba y Juli Mara la lleva Carla van con Carla la arrebató la levantó Juli Mara Lund la tiene que pasar Dilo se van con Carla eso no va a probar el punto 18 19 a 18 se acercan por uno a Changa Juli Maro Otero me salió esa bolita ahí ahorita en la defensa pide tiempo urgente el equipo de Manatí el paraíso del frappé 939 418 1304 delivery disponible cerca para estudiantes variedad de los más exquisitos frappés limonadas y acai con toppings que tú no te puedes imaginar están ubicados frente al Angelito Ortega en el desvío de Navajito llégale al paraíso del frappé 939 418 1304 el paraíso del frappé regresamos a juego este cuarto set se acerca a la Changa la ventaja en set es de Manatí dos sets a uno Naranjito necesita empatar este juego en este set Juli Maro de nuevo el servicio en el tercer servicio que hace Zoe de Rezaguer contra el bloqueo le da el punto número 20 punto rojo para la Aperice 18 a 20 al servicio Valeria Flores al servicio Valeria Flores Luz la lleva se la pone se la ponen a ella play sea Zoe Warrington contra el bloqueo Sagero nuevamente dos puntos consecutivos de ella rematando Sagero 21 a 18 se despegan por tres 21 a 18 Valeria Flores Andrea Fuentes al servicio incómodo Génesis 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 Sagero contra el bloqueo 21 a 19 Andrea Fuentes al servicio Sobe nuevamente la vintió tres puntos consecutivos de Sobe desde la zona saguera ahora lo que hizo un chorrito por ahí sorprendió 22 a 19 saludos a la familia de ahí de Manapí mucha gente conectada allá en Manapí levanta la chamba Sagero la ganarón y la deja en la malla punto 23 a 19 sentada de cuarto de la Ateneense Blue la lleva Génesis contra el remato le levanta muy bien el bloqueo la tiene que vender cuatro golpes 23 a 20 ventaja de tres cae la luna servicio Sobe le pusieron el panel Génesis Collazo a Sobe Boric 23 a 21 cortecía de ferretería la nueva montaña Palinda 4 por 8 ventaja de dos luna servicio Sobe la bloquearon nuevamente le da para la Ateneense Carla Santos remata con tres bloqueos le da el punto más buena a la Ateneense 24 a 21 por un punto para llevarse la victoria a las Ateneense 24 a 21 Carla Santos al servicio tiene que jugar perfecto la changa Lund Génesis la volada afuera en el bloqueo le da un 22 ventaja de dos de las Ateneense Cariema Rodríguez servicio por la changa uy levanta la changa la volada afuera en el segundo toque se lleva la victoria la Ateneense 25 a 22 en 4-0 25 a 22 agradecemos el patrocinio de la vía de la historia de la recocina R Nutri Imperial Matres Garaje Otería y Pintura Val del Don Fast Pal Bolo R Autosale Sujefra Autopal Tiempo Libre Balangril Café Rústico Val y Asado Hoyola Pincho Dulcería Naranjito T.P.T. Ferretería La Taberna Balangril Autority Ciccober de Grapparaciones Solimari Ferretería La Nueva Montaña Cooperativa San Miguel Vamos a ver la estadística Por la Ateneense Sue Wellington 19 Carla Santo 14 María 13 Por la Changa Genesis Collazo 21 Adana Rolling 15 Y Kaila Lund 11 Fueron las mejoras anotadoras Se llevó a la victoria Manatee En 4 sets Gracias a Technology Consortium Group Afogato Gelato Allá en Tu Alta Barbería The Weird Style Tasmania EAS Anasocet Colmado El Centro Angel Design CL Generator Service Promociones Tony Kidd Licenciado Ole Media Jodríguez Naranjito Memoria SME Contractor Ferretería Riveras Comercia Donuts On The Road Curvatura Clínica Quiropráctica Tim O'MAL YL Salón Boutique JR Grill Laboratorio Clínico Marí La Esquinita de las Papas El Limbo Restaurant Colmado Buenos Aires Pitos Pizza JR Contractor Super Farmacia Nueva AM Imprenta Illusion Lens Farmacia Lázaro GM Interior JC Hydraulic Venus Opticenter Y El Paraíso de Frappé Les pido por ahí A mi amigo Tony Lozada Y los chicos de allá De Chubufra Esto ha sido todo por el día de hoy Agradecemos la sintonía Y esperemos poder transmitir Un cuarto juego Si es que la changa Se lleva la victoria ya En Manatí El próximo jueves Hasta tanto Buenas noches Y bendiciones para todos